Se extendió el plazo una vez más, estaba estipulado para este 31 de marzo de este 2016 y se ha extendido por cuatro meses más hasta el 31 de julio de este corriente año para poder hacer el DNI nuevo, el tarjeta, porque es increíble, pero queda mucha gente todavía con el documento viejo que es el tapa verde y libreta cívica en las mujeres y libreta de enrolamiento en los hombres. Lo que sí sería bueno aclarar, José, que por ahí nos encontramos con la consulta de los abuelos que se había largado una nota donde hasta 75 años solamente se podía hacer, después no era obligatorio y la consulta hoy por hoy es que en el banco y en el ANSES a los jubilados, pensionados y para otros trámites, le están exigiendo el documento nuevo, o sea, el DNI tarjeta. Así que, y nosotros llevamos un número de 10.000 DNI, hecho más o menos entre lo que es toda la población de Jacobacci y parajes como El Caín, Colán Conué, la zona del Ipetren, Laguna Blanca, Pilquinizio del Limay, todos esos lugares donde todavía queda gente, así que se están programando nuevas salidas más con la dirección del registro civil y los comisionados de fomento como para seguir trabajando en conjunto y podamos llegar con esta gran facilidad que tenemos ahora que es la valija móvil, que es el mismo sistema del CDR y funciona con el servicio de internet, ¿no? ¿Dónde van a ser las próximas visitas? Bueno, tenemos programado para El Caín en esta semana una visita más y tenemos para Laguna Blanca, Pilquinizio del Limay y también tenemos para la zona del Ipetren y la zona de Clementio Nelly. Pilquinizio del Limay y la zona de Clementio Nelly.